Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Natuchis para los que no me conocen y hoy vamos a estar reaccionando a Draw Destructible que me lo estuvieron pidiendo muchísimo así que ya mismo comenzamos con este video Creo que ya sé de qué va este tema con tan solo ver ese inicio También me escondo, también soy destructible Miro en el fondo de la soledad Y me invito a bailar Hasta que cierre la noche Miro en el fondo de la soledad Aunque el tiempo se irá Perdurarán las canciones El adorno es lo que ves, lo que te atrae Por eso que al sentirte caes, otros se asustan Se pelean, se disgustan, se angustian Wow, amo esta parte de Draw con ese tono de voz Me encanta y ya lo saben El adorno es lo que ves, lo que te atrae Lo que te atrae y es realmente cierto No entiendo por qué no tiene tantos suscriptores Draw Porque realmente lo que hace es espectacular Cada una de sus letras es maravillosa Y aquí estoy yo Dándole de surda Sacándole al micro la funda Irrumpiendo en la estrecha Soledad que se fecunda Dentro mío para mostrarme lo que oculta Por eso no hay trompetas Oscuridad solo llega Corrompe las miradas Que las tenía quietas Quien ayuda, quien respeta Tiempos de virtudes obsoletas Por eso no hago caso Cuando estoy allí en el fondo Amarrado de los brazos Solo me estorbo Tal vez en internet Vean al foco Tal vez algún mazón Algún estoico Quiera cambiar las cosas Esas que me quieren Mientras tú no juegues Aguarda nadie en lo hondo No hay tristeza sin retorno Pero esa energía Y si yo quiero la transformo Cuesta Yo sé cuánto cuesta Cuando días que no duermo Estoy ahorrando para la siesta Tal vez identifico la fisura Que conecta a mi alma pura Mi conciencia Herida eterna Nunca se irá Mas entiendo por qué está Esta se cierra Así termina la experiencia En la tierra Quien sabe cuántas cicatrices quedan Yo repetiré la escena No Al final volveré a la fuente Tengo hermosa mi puerta Wow, 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 wow Drow Por Dios, Drow Es que literalmente Es tan cierto Le hicimos tanto daño A la tierra Tenemos tantas posibilidades De producir Nuestras propias cosechas Y no lo hacemos Nuestra propia Tener nuestra propia huerta Sé que muchos lo hacen Y está perfecto A mí me encantaría Aprender Como dijo Como estaba ahí en las imágenes Con grietas Con basura Literalmente Siento que Es como que la tierra A ver, ¿cómo puedo decirlo? La tierra nos está hablando Pienso que es Este video Ay, no sé cómo decirlo, chabón Este video Siento que es como la tierra Hablándonos a nosotros mismos No No repetiré la historia Dijo también Ok, a ver Veamos A ver qué pasa Qué onda No Hoy me siento triste No hay lugar a que voy para Solo quedan restos de pensamiento sin black Ahora vivo en lo complejo de habitar al desatar Yo casi me iba a A veces me quemo y no me siento tan firme También me escondo y también soy destructiva Y yo en el fondo de la suelda Me invito a bailar Hasta que se arremotar Y yo en el fondo de la suelda Aunque el tiempo se da Ver tu cara en las canciones Cuando al ser consciente Harto de huir Se encuentre con él Se mira la cara y crea que puede ayudar a sí mismo Justo ahí entenderá que él Y todo lo que lo rodea sigue siendo así Sigue siendo él Entendiendo eso Dejaría de hacerse daño Excepto si lo embarga su cobardía Una vez más Esta carta hecha canción La escribí para recordar Hasta que muera Para recordar hasta que muera Que de la oscuridad Nunca podré escapar del todo Ya que ésta existe en mí Al igual que la luz Y de mí dependerá El cómo habitó aquella oscuridad Todo ser consciente Tiene ese poder Pero escapen De entenderlo De conocerse De repararse Si chicos No sé qué me pasa hoy Que no No sé leer hoy Las oscuridades De todos aquellos Que no han querido mirarse Llegarán a destruir La realidad Su realidad De la forma más básica posible De la forma más cruda Y magna para ellos Que es la destrucción De sí mismo Luego de no haber Acogido los gritos De su luz Son esa parte De la conciencia Que terminará Para aquello sublime Y necesario Sane los útiles Que nunca hicieron Verse Sentirse Carta de la tierra Para sí misma Carta de un ser humano Para sí mismo Carta de la conciencia Para sí misma Wow Todos somos sutilezas De conciencia Pertenecientes A una y cada Reparo O grieta De esta Comienza siempre En lo sutil Ok Más o menos Estaban Lo cierto Me encantó Este tema Es una pasada Me encantó La letra Gracias Draw Por haber traído Un tema Así tan Espectacular Tan consciente No Bueno Para algunos Para otros Si realmente En vez de mirar Otras Pavadas Por así decirlo Empezamos A cuidar un poco más La tierra De no tirar basura En donde no se bebe Creo que Sería muchísimo mejor La tierra El cambio Siempre empieza Por uno mismo Y que las otras personas También vean Lo que uno hace Y así Poco a poco Ir cambiando Cada uno Y creo que eso Al final A mí me llevó Una reflexión De que Cuidado Donde tiras La basura Porque Va a quedar En tu conciencia Nada No tengo más Nada que decir Me super Pero super Encanto Que loco Este tema Que la tierra Se hable A sí misma Por todo Lo que está Pasando Wow No, nada Nada más para decir Chicos Es un excelente tema Como siempre Drow Nosotros nos volveremos A encontrar En un próximo video Pero hasta entonces No dejes de sonreír Y disfrutar la vida Bye Chau 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 Gracias por ver el video.